Bueno, es difícil cuando planteas algo de los 5 minutos te hacen un gol Entonces, eso ya un poco está en poco todo De todas formas, lo que se trató fue de mantener el estilo de juego Creo que se había planificado Y este era el segundo tiempo para las personas más Creo que el resultado se ha tirado Digo que no merecen ganar porque no estaban tres gols por encima Pero lo mejor es que hace, no se merecen entonces Las felicitaciones Creo que Nacional y Cuba de altura Antes del partido nos dijeron muchas veces que no estábamos preparados Que no teníamos ganas de goles Y todas estas jugadoras que nos tocaron Están a la mejor parte de antes Yo estoy muy orgulloso de ellas, muy orgulloso Y esperamos que se nos acompañe Sabrina, se notó el esfuerzo de ustedes que hicieron Que les costó Físicamente varias jugadoras se sintieron lesionadas Sí, la verdad es que fue un partido muy cansador Porque físicamente ellas Si bien no se encontraron que están muy por encima Al mismo tiempo nos sentimos las piernas Y varias jugadoras como estas Están muy cansadas Y a veces se sintió Las gefährñas Y a veces se mis放心 En este partido Liability El partido Sed wicked Investigaba este partido que la oportunidad para poder buscar un resultado. Estamos satisfeitos y, a medida que estamos en la partida, que es una partida que nos va a dar más arriba, porque todos sabemos que es la primera partida externa, que es el titulo de casa, el titulo tradicional, de fútbol femenino, entonces, yo creo que estamos satisfeitos y vamos, con certeza, para la próxima partida para lograr hacer mejor arriba. Gracias. Para el presidente nacional, se vio que el partido no ha sido siempre en equipo en quema, esa es su idea, existió un plan de, los cambios fueron de posición por posición, en algún momento se empezó a cambiar el esquema para poder solucionar el equipo? Si, en realidad en posición por posición, dos fueron por cambios solidarios, pero si también el que me ocurrió, no la formación si del esquema, porque el primero fue un octavo para abajo, o sea, la altura de la casa. Las dos, las dos son grabables. Nuestras cuadras son bajas, las distancias de ellas son muy altas, y bueno, por arriba. Después si, cuando puse mi corte, la primera vez se la introducción en el plan, si cambió el destino, el octavo por arriba, para que entrara el uno a la persona o el otro. Pasó de casualidad, y por eso no se centraba, pero, hombre, cambio si el esquema del juego, con una información. Precubio, ¿cuál es el tema de la predicción? Mirá, ¿por cómo se planteó el campeonato uruguayo? Nosotros jugamos hace tres días. Entonces, sabíamos que teníamos riesgo, teníamos que jugar para esa jornada, no sabíamos que venía que venía a jugar a saltar, teníamos que ganar, pude usar las titulares, digamos, en unas circunstancias normales no hubieran jugado. Entonces, más o menos, tengo que recuperar. Para el técnico de Brasil, las seis jugadoras que contrataron, ¿sentís que se acoplaron bien al equipo? Seguimos a la ciudad de Brasil, quiero hacer que se encaixara un poquito. Sí, nos trouxemos seis jugadores. A Jéssica Baleira, a Bruna, a Inara, a Miguel, a Daniela Paulino. Paulino es un jugador que ya tiene pasajes por el pueblo azul, y las otras jugadoras que se destacaron en el campeonato brasileño. Entonces, vieramos sumar positivamente con un plan de algunas actividades. se adaptaron muy bien, muy fácilmente. Entonces, el rendimiento delas puede ser mejor. Puedo tener certeza, y con certeza, hasta el final de la competición, si tuvieramos que conseguir la participación, es una conclusión de ganar mucho más. Vocês que estaban conmigo, podrán verlos ahí. Para Verónica, sentí que el equipo puede dar más? Con certeza. Creo que como contaba el 100, en el partido, es difícil, además, no está bien en casa. Fue fuerte, muy difícil, no sabíamos que hacer así, pero yo creo que, no puede ser porque, vamos a ahorrar mucho, y va a salir un punto, que no puede ser más bien. Sabrina, ¿cómo viste al equipo colombiano, que es su próximo rival? Bueno, la verdad que, son todos complicados. Me pareció que Bolivia, también, el equipo boliviano, no es otra cosa, el Toro, que se le damos, son físicos. Me parece que el más difícil, era el primero. Sí, y tiene, tuvimos mucho desgaste, entonces, va a estar, provocando unos cambios, y la verdad que, con todos, para los dos partidos que nos quedan, y nada. Hay que tratar, hay que tratar de hacer los 6 puntos, y ver si pueden pasar. Sí, vamos con todos. Todavía no estamos en el caso. No. No. n TEN,